mira pasa dos cosas que entran en el mismo artículo uno es la ceguera y la estupidez al no entender y banalizar el concepto ideológico y por eso es que siempre nosotros hablamos de neocomunismo para poder entender lo que estaba sucediendo y el otro en la fotografía de la realidad que ella vivió por supuesto que en venezuela hay cualquier cantidad sobre todo en las principales ciudades y si ponemos hoy a las principales ciudades del país hará de tres o cuatro apenas hay cualquier cantidad de bodegones que ofrecen este tipo de productos productos realmente interesantes productos que son del mercado de mercados atractivos como si hubiese libertad económica real este y por supuesto unos precios increíblemente exorbitantes precios que no son para el 90% para muchos son precios que de verdad son para un poder adquisitivo que tiene otro tipo de ingresos no para los ingresos de ese país que está en este continuar de sangrar humano entonces qué qué daño tan grande hace este tipo de planteamiento cuando son igual de estúpidos y vacíos que de cualquier pendejo que te consiguen en una calle caraqueña saliendo de un bodegón o cualquier influencia que te dicen en venezuela las cosas están mejorando pero seguramente a un primo de él se murió por el desastre que hay a nivel hospitalario por culpa de algún malandro que le tiene un tiro porque no hay ningún tipo de esquema de seguridad y llega a eso un hospital donde no tiene ningún tipo de posibilidad de ser tratado no tiene ingresos para poder pagar un seguro para poder llegar a una clínica entonces la realidad para el que tiene recursos económicos viven esa venezuela de ese 10 por ciento donde como no puedes ir a este tipo de establecimientos y puedes conseguir absolutamente todo puedes ir a tiendas especializadas en vehículos en vehículos importados y vas a poder conseguir vehículos de primera línea a precios increíblemente absurdos y por más absurdo que parezca puedes encontrar esta lista de espera en esos casos entonces lo cierto es que existe un porcentaje de país que está viviendo bajo ese esquema con un esnovismo impresionantemente ridículo un nuevo riquismo increíble que está desesperado por ser por mostrar opulencia y el gobierno aprovecha ese mensaje para poder decir que existe algún tipo de mejora económica frente a este desastre en este desastre podemos ver cómo continúa aquello que hablábamos hacía años que nadie lo entendía de que venezuela es un país donde el dólar se devalúa entonces tenemos que a pesar de que la moneda desde que se le quitaron esta cantidad de ceros no ha tenido mayor variación igualito los productos son cada vez más caros en dólares entonces lo que hace que en la gente común de la población nos veamos realmente situaciones apremiantes a la hora de decir puedo comprar puedo sobrevivir entonces este tipo de mensaje donde se banaliza lo ideológico donde no se quiere entender lo que está sucediendo en el proceso de adoctrinamiento en el proceso de ir acabando con la mentalidad de una sociedad en el proceso general de toma de los poderes a un esquema de destrucción del aparato económico con una estructura socialista son terriblemente dañinos hasta el grado donde uno tiene la absoluta seguridad de que ese tipo de personas no es pendeja sino que está recibiendo algún tipo de beneficio dentro de un gran entramado internacional para seguir analizando la realidad y